El Tiempo El Tiempo Hermoso es este amor que nos tenemos risas, juego y pasión La orquesta nos llamará juntos a bailar Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará Y buscará mi cuerpo tu cuerpo en un esfuerzo eterno para nada Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará Todo el mundo sabe que este amor es cragante y sublime y nunca va a acabar Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará Adoro las calles que nos vimos, la noche en que nos conocimos Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará Que lindos los momentos de ti, es el calor de tu cuerpo, tu perfume y tu belleza mamá Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará Esta es la salsa norteña papá Suic Suic Neville Neville Pitchi Arpegio de tumbadoras ¡Ay! Buscará mi cuerpo tu cuerpo ¡Ay! Amor eterno, buscar a mi cuerpo tu cuerpo, amor eterno. Buscar a mi cuerpo tu cuerpo, amor eterno, buscar a mi cuerpo tu cuerpo. Amor eterno, buscar a mi cuerpo, amor eterno, buscar a mi cuerpo, amor eterno. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará. Dicen que la distancia es el olvido, pero mi amor es grande te digo. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará. Comprende que mis noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará. Quiero escuchar que me quieres que no me olvidarás, que sin mi no vivirás. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará. Si me olvidas lloraré y si me quieres por siempre te amaré. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo buscará. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo. Como el océano a la luna mi cuerpo tu cuerpo. Gracias.